Mientras no exista la normatividad que le permita al municipio tener control del comercio ambulante y semifijo, seguirá habiendo picos de repunte de estas actividades, sobre todo los fines de semana y las temporadas vacacionales, afirmó Antonio Ruiz Lanusa, secretario municipal. Aseveró que no se han dado más permisos y que se han retirado de las calles aquellos comerciantes que no contaban con él. Dijo esperar que esto se solucione pronto. Esperemos que no, yo creo que el trabajo de la comisión ya se encuentra prácticamente integrado, esperemos el plan de movilidad y por nuestra parte seguir y buscar las condiciones para que se respete la vía pública, la circulación, los accesos y que existan los equilibrios adecuados. Sí tuvimos un alza de gente que vino en esta temporada de otro lugar solicitando un permiso y desde luego que en términos del acuerdo se tuvo que negar precisamente porque falta que se cumpla con esta parte de la normatividad. En relación con los vendedores semifijos del pasaje Manuel Leal, nos comentó que aún se está en periodo de prueba a ver si funciona este modelo que alterna paso vehicular con el área de comercio. Esta medida se tomó para dejar libre la Plaza del Músico, pero también se pretende dignificar el espacio del pasaje. Pero esto no quiere decir que no se siga trabajando en la dignificación de la zona, que se cuente con mejores espacios, con mejores locales, con una dignificación de la zona, con un mejor acomodo, que sí nos preocupa. No es una definición que ahorita tengamos, digamos, estamos viendo cómo se va comportando y lo que sí estamos trabajando es en la dignificación, pero realmente por el momento, al no haberse presentado tanta problemática y liberarse la Plaza del Músico, pues estamos viendo cómo funciona esa parte. ¿Pero si este modelo funciona los comerciantes del Manuel Leal se crean ya permanentemente? No creo que permanentemente porque además, como repetimos, hay circulación. Esto depende de los momentos de circulación y de los flujos. Sí existe desde luego la posibilidad, porque se ha venido estableciendo así, de que se vean los beneficios o las circunstancias o las situaciones que pueda resultar o que pueda traer aparejado el hecho de que se encuentren por ahí ejerciendo esta actividad. Pero desde luego que sí, la tendencia es desde luego el mejoramiento, en todos sentidos. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores. Gracias. 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 Gracias.